Capítulo 5 El don de la sabiduría ¿Tienes suficiente temor de Dios como para no dudar de su palabra? La visión eterna Estimada Debbie, ¿cómo puedo tener un corazón alegre cuando mi marido me trata con tanta aspereza? Linda, ¿debo fingir que es un hombre bueno en lugar de un perezoso y egoísta imbécil que se la pasa viendo a televisión? ¿Debo simplemente permitir que me pisotee? ¿Cómo puedo tener un corazón alegre cuando lo único que siento es dolor? Linda Estimada Linda, tienes dos opciones Puedes dudar de Dios y decir, yo sé que Dios no espera que yo honra a este hombre cruel O puedes decir, Dios, yo sé que tu palabra me enseña que sea una mujer que está presente para ayudar a satisfacer todos los deseos y sueños de mi marido Haz de mí esa mujer Dios te hizo para que cumplieras con esta visión eterna Mientras no abraces ese plan divino para tu vida Tu vida jamás tendrá sentido Siempre estarás luchando Cuando por fin te des por vencida y le creas a Dios La vida se volverá tan sencilla que no será necesario que dudes respecto a lo que debes hacer Lo sabrás Esta visión eterna cambiará tu manera de pensar Cambiando así tus acciones Y lo que es más importante Cambiará tus reacciones Pide a Dios sabiduría para llegar a ser la mejor ayuda idónea posible David Fair Capítulo 5 No se requiere un hombre bueno Ni siquiera un hombre salvo Para que una mujer tenga un matrimonio divino Pero si se requiere una mujer dispuesta a ser ayuda idónea Una ayudante adecuada Si contemplas a tu marido Y no puedes encontrar ninguna razón para querer ayudarle Y conozco a algunas de ustedes que están casadas con esa clase de hombres Entonces vuelve la mirada hacia Cristo Y recuerda que fue Él quien te hizo para que fueras ayuda idónea Sirves a Cristo mediante el servicio a tu marido Sea que tu marido lo merezca o no Para muchas de las mujeres que lean esto Se requerirá un milagro Para que puedan tener un corazón alegre Estar gozosas y llenas de gratitud Imagínalo Dios realizando un milagro en ti El reto es más grande de lo que tú eres Necesitarás una visión eterna Necesitarás tomarle la palabra a Dios Y convertirte en ayuda idónea por amor a Cristo Sabiendo que estás cumpliendo tu misión aquí sobre la tierra Eres ayudante de Dios sobre la tierra Las mujeres que tienen dificultades en sus matrimonios Generalmente siguen sus impulsos Y simplemente reaccionan Pero es imperativo que dejes de confiar en tus respuestas heridas O en el consejo que recibes del mundo Porque en la actualidad los medios de comunicación Presentan una cosmovisión que en el mejor de los casos Está distorsionado No estás pensando desde la perspectiva de Dios Pero la buena noticia es que Dios está dispuesto A impartirte sabiduría divina Si tan solo se lo pides Y si alguno de vosotros Tiene falta de sabiduría Pídala a Dios El cual da a todos abundantemente y sin reproche Y le será dada Santiago 1.5 Es un regalo Pero no será dado a menos que lo pidas Imagina cuánta sabiduría Podrían tener las mujeres cristianas Si tan solo la pidieran La vocación de la mujer No es fácil Es mucho más difícil Permitir que otra persona Controle tu vida Que lo que sería controlarla tú misma Puede ser un reto difícil Aún para las esposas veteranas No pierdas las esperanzas Con la sabiduría de lo alto Tú puedes ser la mujer que Dios usa Si no para cambiar a ese viejo En un hombre maravilloso Por lo menos para aligerar tu propia carga Y convertirte en esposa celestial Apta para el mismo hijo de Dios Dios nos ha descrito con claridad Precisamente Qué es lo que espera de nosotras como esposas Su plan eterno Incluye más Que lo que es nuestra relación Con nuestros maridos Dios diseñó el matrimonio Para que fuera un modelo terrenal Del matrimonio divino De Cristo con la iglesia En el diseño de Dios Nosotras jugamos un papel protagonista Por tanto Dios no dejó margen para error Por falta de entendimiento Su palabra habla con abundancia Y claridad Acerca de nuestro papel ¿Tu matrimonio es una buena imagen De Cristo en la iglesia? ¿Qué dice la Biblia? Ahora Antes de avanzar más Debemos considerar primero Un asunto pertinente Debes entender Que el pozo bíblico Del que yo te invito a beber Esta agua viva Ya ha sido declarado Terreno prohibido en tu mente Por tímidos maestros de la Biblia Quienes jamás han probado Ellos mismos El don de un matrimonio divino Existen muchos libros escritos Por hombres Aparentemente eruditos Que minan la belleza Del lugar de la mujer Como ayuda idónea Esto lo hacen Arrojando dudas Sobre la Biblia misma Hablan con términos Muy complejos Y cultos Acerca de los idiomas Originales Y los contextos culturales En los que fueron escritas Las palabras de la Biblia Por supuesto Existen muchos eruditos Adicionales Que si creen la Biblia Tal como fue escrita ¿Podremos nosotras Madres y amas De casa comunes Lanzarnos al ruedo Para competir Con estos eruditos Decidiendo Cuáles versículos De la Biblia Debemos creer Y cuáles debemos Descartar Por diversos motivos Eso no me toca a mí Pero si tengo Una solución Hay un versículo Que aún no han Impugnado Las ancianas Enseñan a las mujeres Jóvenes A amar a sus maridos Y a sus hijos A ser prudentes Castas Cuidadosas De su casa Buenas Sujetas A sus maridos Para que la palabra De Dios No sea blasfemada Tito Capítulo 2 Versículos del 3 Al 5 Dice básicamente Lo mismo En todas las traducciones Al español Según la palabra De Dios Revela Al apóstol Pablo Un hombre Las mujeres ancianas Deben enseñar A las mujeres jóvenes A ser obedientes A sus maridos Es claro Que es el plan De Dios La siguiente carta Es típica De muchas Que he recibido Sobre este tema Alguien Está tratando De convencer A esta mujer Para que acepte Las opiniones De él Respecto A las palabras De Dios Él Quisiera obstruir El camino Que la conduce A la fuente De agua Que produce Matrimonios divinos Estimada Señora Pearl Le estoy pidiendo Que me ayude A investigar Algo Y espero Que consulte Muchas obras Y que haga Como los debería En Hechos 17 11 Yo fui criada En el catolicismo Y siempre servían Vino En la misa Ya como adulta Me uní a la iglesia Cristiana Y me extraño Que ellos usaran Jugo De uva Finalmente Alguien me explicó Que la escritura Dice vino Pero que se refiere A una bebida Hecha con uvas Esto me llegó A comprender Que un tema Que ha Agobiado Mi corazón Por muchos años Debe ser abordado De la misma manera He sido He sido Profundamente Bendecida Por mujeres Que hablan Desde el púlpito No entiendo Como podría Dios Moverse Tan Profundamente Por medio De mujeres Que no estuvieran En conformidad Con su voluntad Hay un libro Por tal persona Que analiza Los pasajes Bíblicos Que han tenido Atadas a las mujeres Por siglos Y él Los explica Correctamente Iluminando El hecho De que El plan de Dios Para las mujeres Es el mismo Que para los hombres Demuestra Que en los idiomas Originales Solo existe Una palabra Para mujer Ninguna Para esposa Y una Para hombre Lo cual Ayudaría A explicar Por qué Los pasajes Que se refieren A que la mujer Obedezca Y no enseña A su marido Han sido Incorrectamente Traducidas Y recibidos Los creyentes Del evangelio Completo Nunca Han callado A las mujeres Y siempre Han animado A las mujeres A enseñar A los hombres Su ministerio Ha bendecido Mucho A nuestra familia Estoy convencida De que Sus enseñanzas Salvaron mi matrimonio Y nos han ayudado Con nuestros hijos Pero sé Que pudieran Estar Cegados Respecto A esta hermosa Verdad Y quisiera Que procuren Con diligencia Presentarse a Dios Como obreros Aprobados Cristina Estimada Cristina Si tratabas Si tratabas De convencerme De la verdad De tu postura Diciéndome Que los del evangelio Completo Animan a las mujeres A asumir Puestos de liderazgo No cabe duda Que escogiste El argumento Equivocado Investiga Investiga Sus índices De divorcio Y entenderás Mi asombro Ante tu elección De argumentos Las estadísticas Revelan Que en promedio Los cristianos Modernos Tienen índices De divorcio Más elevados Que la población General Observarás La gran cantidad De pasajes Bíblicos Que presentaremos Que hablan De la voluntad De Dios Para la mujer No he tenido Que redefinir Retraducir Reordenar Ni negar Las palabras Tal como Han sido Registradas Creo Que Dios Ha dado Y preservado Sus palabras De tal manera Que la mujer Común Pueda saber Lo que Él quiso Decir Sin tener Que recurrir A un hombre Que pretende Ser más inteligente Que la palabra De Dios Si las palabras De Dios Son tan Engañosas Y difíciles De traducir Que las 15 Traducciones Que tengo En inglés Y las 4 Versiones Griegas Que tiene Mi marido Todas Coinciden En estos Versículos No son Capaces De expresar La verdad Acerca De las Mujeres Entonces Él No es El Dios A quien Yo he Adorado Todos Estos Años ¿Por qué Había Dios De permitir Que sus Palabras Fueran Engañosas Enseñando Exactamente Lo contrario De lo que Es su Voluntad ¿Cómo Es posible Que durante Más De 1900 Años Todas Las traducciones En griego Siríaco Copto Alemán Francés Español Inglés Y otros 200 Idiomas Lo hayan Traducido Mal ¿Quieres Hacerme Creer Que solo En estas Últimas Décadas Conforme El mundo Se inclina Hacia la Filosofía De la Liberación Femenina Súbitamente Unos Cuantos Predicadores Que estudian Griego En la Universidad Por tres Años Puedan Descubrir Que después De todo El mundo Tiene La Razón ¿Tú crees Que la Biblia Se ha Estado Enseñando Incorrectamente Desde que Fue Escrita Y que Todos Los Cristianos Durante Los Primeros Diecinueve Siglos Estaban Viviendo En Un Error No Estamos Hablando De Dos O Tres Versículos En Uno O Dos Libros Ellos Quieren Que Creamos Que 500 Versículos Repartidos En 25 Diferentes Libros De La Biblia Desde Génesis Hasta Apocalipsis Han Sido Consistentemente Traducidos De Manera Incorrecta O Interpretados De Manera Incorrecta Por Todas Las Sectas Católicas Protestantes Judías Y Bautistas Por Igual Tendrás Que Consultar A Un Evangelista Pop De La Televisión O Algún Conferencista Que Se Sostiene Con Los Donativos Financieros De Mujeres Para Encontrar La Interpretación Moderna Que Tú Dices Que Enseñan Hombres Como Ellos Existe Una Razón Por La Que Esas Personas Buscan Apelar A La Mujer Moderna Nueve Nueve De Cada Diez Donativos Recibidos Por Estos Ministerios Y Nueve De Cada Diez Compras De Libros Y Casettes Los Hacen Mujeres La Mujer Que No Puede Estar Cerca De Su Marido Tiende A Desarrollar Una Intimidad Espiritual Absorbente Con Líderes Espirituales Sean Hombres O Mujeres Mi Marido Empezó A Estudiar Griego Hace 40 Años Diariamente Usa Tres Biblias Griegas Diferentes Para Corregir A Los Maestros Que Pretenden Corregir La Biblia Con El Griego Cuando Mi Marido Que Es Estudioso De La Biblia Y Durante Muchos Años También Estudio Griego Quiere Saber Lo Que Dios Dice Siempre Abre Primero Su Biblia En Inglés Me Estás Pidiendo Que Adopte Una Filosofía Que Es Contraria A La Biblia Ha Destruido Incontables Hogares Tiene Bajo Tratamiento Antidepresivo Y Ha Impulsado A Los Hombres Hacia La Pornografía A Cambio De Algo Que Ha Funcionado Perfectamente Durante Los Últimos 35 Años De Mi Matrimonio Yo Soy Una Mujer Extremadamente Feliz Y Contenta En Sujeción A Mi Marido Pero No Soy Totalmente Crédula Yo Te Sugiero Y Deja Que La Serpiente Engañe Alguna Otra Mujer Tonta Como Engañó A Eva En El Huerto Del Edén Debi Ahora Veamos Lo Que Dice Dios Tal Como Él Lo Dijo Permite Que La Palabra De Dios Sea La Última Palabra El Diseño De Dios Para El Matrimonio Las Casadas Estén Sujetas A Sus Propios Maridos Como Al Señor Porque El Marido Es Cabeza De La Mujer Así Como Cristo Es Cabeza De La Iglesia La Cual Es Su Cuerpo Y Él Es Su Salvador Así Que Como La Iglesia Está Sujeta A Cristo Así También Las Casadas Lo Estén A Sus Maridos En Todo Efesios 5 Versículos 22 24 Casadas Estad Sujetas A Vuestros Maridos Como Conviene En El Señor Colosenses 3 18 Pero Quiero Que Sepáis Que Cristo Es La Cabeza De Todo Varón Y El Varón Es La Cabeza De La Mujer Y Dios Es La Cabeza De Cristo 1 Corintios 11 13 1 Dios Manda A La Esposa Que Se Someta A Su Propio Marido 2 Dios Informa Al Varón Que Él Es La Cabeza De La Esposa 3 Dios Le Dice A La Esposa Que Se Sujete A Su Marido En Todo Cada Decisión Cada Paso Cada Plan Y Cada Asunto Cotidiano Habrá Momentos En Tu Matrimonio En Los Que Se Requerirá Fe Y Sabiduría Para Creer Que Dios Es Bueno Amable Y Justo Cuando Manda Que Te Sometas A Tu Marido En Todo Observa Que Lo Que Dios Ordena A La Mujer No Depende De Que El Hombre Este Amando A Su Esposa Como Cristo Amó La Iglesia Si Así Fuera No Existe Misión Y Reverencia De Su Esposa Cada Uno De Ellos El Hombre Y La Mujer Ha Recibido Su Perspectiva Instrucción De Parte De Dios Con Un Modelo O Ejemplo Que Debe Seguir Lo Que Dios Dijo Vale Sin Importar Que El Hombre Sea Bueno O Carezca Aparentemente De Toda Bondad A Ti Te Fue Entregado Tu Diseño Con Palabras Como Honra Sujétate Irreverencia Esta Es La Voluntad De Dios Y Lo Que Él Ordena Su Instrucción Y Su Patrón Que Debe Seguir Nos Toca A Nosotras Creer Y Obedecer A Dios El Solo Hecho De Conocer La Voluntad De Dios Por Medio De Su Palabra Escrita Te Ayudará A Llegar A Ser Esa Clase De Persona Encuentras Paz Y Gozo Cuando Sabes Que Estás Precisamente En El Lugar Para El Cuál Fuiste Creada Entre Más Procures Obedecer A Dios Mediante El Cumplimiento De Tu Papel Como Buena Yudidonia De Tu Marido Mejor Conoceras A Dios Y Entre Más Le Conozcas A Él Más Te Interesarán Las Cosas Que Él Valora ¿Acaso Piensas Que Soy Algún Gigante Espiritual Ha sido Necesaria La Sabiduría Para Que Yo Pueda Entender A Un Hombre Su Ego Su Corazón Tierno Y Sus Necesidades Apremiantes No Fue Sino La Sabiduría Divina La Que Me Permitió Entender Lo Destructivo Que Es Tomar Ofensa Personal Cuando Mi Marido Hacía Cosas Que Me Parecían Injustas Egoístas O Ásperas Ha sido El Don De La Sabiduría Lo Que Me Ha Ayudado A Entender Que Dios Se Deleita Conmigo Cuando Yo Deseo Deleitar Y A A Mi Marido Un Regalo Es Algo Que Recibes Sin Haberlo Ganado O Merecido Dios Quiere Darte El Regalo De La Sabiduría Este Precioso Regalo De La Sabiduría Es Lo Que Me Ha Permitido Ver Más Allá De Los Montones De Bolsas De Basura Derramadas Acaso Piensas Que Soy Alguna Especie De Gigante Espiritual Soy Igualita A Ti De Carne Y Sangre Puedo Hacer Un Berrinche Arrebatado Tan Bien Como Cualquier Otra Mujer Puedo Ponerme Fría Como Una Piedra Y Congelar A Mi Marido Hasta Volverlo Hielo Cuarteado Afortunadamente Dios Nos Ha Brindado A Las Mujeres Sabiduría Que Me Permite Elegir Diariamente Lo Que Será Mi Futuro Doy Gracias A Dios Que La Sabiduría No Se Gana Es Un Regalo Tu Vida Estará Llena De Situaciones Como La De Bolsas De Basura Derramadas Tu Marido Ser Egoísta Será Desconsiderado No Respetará Tus Derechos Será Un Necio Pudiera Ser Cruel Y Ese Hijo De Adán Hasta Pudiera Andar En Pecado Pero No Podrá Hacer De Ti Una Víctima A Menos Que Tu Reacciones Fuera De La Sabiduría De Dios Tu Puedes Decidir Vivir En Un Estado Constante De Enojo Y Amargura O Puedes Pedirle A Dios La Sabiduría Para Vivir Cada Día Dando Honor A Tu Marido En El Nombre De Dios Necesitas El Don Precioso De La Sabiduría Para Poder Frenar Tu Lengua Y Ser Agradecida Cuando Tu Carne Quisiera Responder Con Ira Necesitas Sabiduría Para Comprender Que La Autocompasión Está Muy Lejos Del Sentir Del Corazón De Dios Necesitas Este Don De La Sabiduría Como Un Recordatorio Constante De Las Limitaciones De Tu Entendimiento Femenino El Don De La Sabiduría Te Recordará Que Las Reglas De Dios No Existen Para Esclavizarte Sino Para Ayudarte A Lograr Que Un Hombre Te Estime Te Proteja Y Te Ame Sobre Todo El Don De La Sabiduría Te Permitirá Servir Y Honrar A Tu Marido Encontrarás Realización En Tu Naturaleza Como Mujer Si Alguno O Alguna De Vosotras Tiene Falta De Sabiduría Pídala A Dios El Cual Da A Todas Abundantemente Santiago 1 5 Dios Nos Da Sabiduría Abundantemente Como Un Regalo Pero Primero Debemos Pedirlo Tiempo De Reflexionar Este Día Al leer Esto Tienes Ante Ti Dos Opciones Puedes Zafarte De Tu Responsabilidad Asignando Mentalmente Diversas Excusas A Tu Situación O Puedes Escoger Creerle A Dios Y Llegar A Ser Una Ayuda Idónea Al 100% A Pesar De Cualquier Obstáculo Que Se Pudiera Presentar ¿Cuál Eligirás? Contesta Estas Preguntas Usando El Texto De Este Capítulo Primera Pregunta ¿Cuál Es La Clave Para Entender Nuestro Papel Como Esposas? Segunda ¿Dónde 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 Encuentra La Paz Y El Gozo? Tercero Si tu marido No te Ama ¿Eso Te Libera De Tu Responsabilidad? ¿O Impide Que Cumplas Con Tu Papel? Cuarta Pregunta ¿Cuál Es El Don Que Dios Da Que Te Ayudará En Tu Propósito De Llegar A Ser Una Ayuda Idónea Cinco Escribe Tres Palabras Que Forman Parte Del Diseño Para La Ayuda Idónea Seis ¿Qué Puedes Hacer Tu Para Conocer Mejor A Dios Y Desarrollar Interés Por Las Cosas Que Le Interesan A Él Siete ¿Estás Decidida A Establecer Un Matrimonio Divino? Encomendar A Dios Tu Camino Significa Decir No Se Haga Mi Voluntad Sino La Tulla Confía En Jehová Y Haz El Bien Y Evitarás En La Tierra Y Te Apacentarás De La Verdad De Leítate A Sí Mismo En Jehová Y Él Te Concederá Las Peticiones De Tu Corazón Encomienda Jehová Tu Camino Y Confía En Él Y Él Hará Exhibirá Tu Justicia Como La Luz Y Tu Derecho Como El Mediodía Guarda Silencio Ante Jehová Y Espera En Él No Te Alteres Con Motivo Del Que Que Prospere En Su Camino Por El Hombre Que Hace Maldades Deja La Ira Y Desecha El Enojo No Te Exites En Manera Alguna A Hacer Lo Malo Salmos 37 Versículos Del 3 Al 8 S S Gracias. 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 Gracias.